Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Aún quedan tres grupos por definirse, y Canadá le va a ganar 4 a 0 a Cuba en el inicio de la cuarta fecha. El primer gol lo hacía la jugadora John D, a los 12 y a los 44, otra vez la que festejaba con el topo Gillo. John D, la número 13, marcaba para las norteamericanas. En el complemento aparecería el show de Briggs, a los 22, las cubanas ya eliminadas a partir de esta derrota. Y otra vez, Briggs, como quien no quiere la cosa la empujaba, decía que no, que no, que sí, que no, que sí. El gol y la victoria 4 a 0 de Canadá sobre Cuba. Para completar el calendario, Martinica y San Vicente y las Granadinas marcaron goles, pero no se sacaron ventaja. El pase atrás, la arquera de Martinica que se equivoca. Y la que aprovecha es Hopper para las Granadinas. No lo podía creer la arquera de Martinica, pero después sus compañeras a los 8, iba a ser la jugadora Peria. La que después del centro, termina definiendo con la cabeza, fue 1 a 1. La tabla del grupo, Al Salvador y Canadá, líderes con 9 de final en la última. Eliminados Cuba, Martinica y San Vicente. Por el grupo B, también para completar el calendario, victoria de St. Martin. Ay, la arquera en vez de las manos puso las piernas. Supriana a los 38, marcaba para la colonia holandesa. Ya hasta la arquera llegó a mitad de cancha para festejar. A los dos sería Drich Vers. Quien anote, la arquera de Bahamas. Iba a tener una tardecita increíble en el sol intenso y radiante de Willemstad. Después descontaba para Bahamas. La jugadora Williamson. Soñaban las Bahámenias. Pero así, mirá el bailecito. Esa, las chicas. Pero después, fan de paz. Marcaba para St. Martin. Fue victoria a 6 del final. Panamá ya clasificado en este grupo. Eliminado, curazao, St. Martin y Bahamas. Ya lo sabés, ya finalizó el grupo C. Quienes clasificaron a la última ronda serán las República Dominicana. En el grupo D, también finalizado, clasificó Puerto Rico con puntaje ideal. Ya nos metemos en los goles del grupo F. Pero antes, el grupo E, también te cuento. Jamaica líder. Eliminó a Honduras, a Bermudas y a Anguila. Grupo F. Gol de Ada de Bélice. 6 a 1 sobre Santa Lucía. El primer remate de Flowers. Anotaba y lo gritaba de costa a costa. Lo iba a empatar Joseph. A los 17 de manera transitoria. Pero las centroamericanas, primero con ese gol de Narváez a los 36. Adelantaban a Bélice en el complemento ya a los 9. Sería la jugadora Velázquez. La arquera de Santa Lucía se quedaba abajo de los tres palos. Después sería Núñez. El remate de Pérez de afuera. Para llegar al quinto Pérez. Ahí hay la arquera de Santa Lucía. ¡Qué tardecita! Y Velázquez de vuelta. Fue victoria. 6 a 1. De Bélice sobre Santa Lucía. Ganó Costa Rica un partido importantísimo. 2 a 1 sobre Nicaragua. El primer tanto del partido. Scott a los 6 para las Ticas. Nicaragua prácticamente eliminado. Porque después con ese zurdazo cruzado de Solano. Se ponían 2 a 0 las Ticas. Iba a descontar Nicaragua a 20 del final. Centro y mungia de arca de tiro libre. Se lo comía la arquera. Fue victoria 2 a 1 de Costa Rica que tiene 9. Nicaragua y Guatemala con 6. Esperarán por una máxima goleada. Bélice 3, Santa Lucía 0. Esto es Viajando por el Fútbol. Con la conducción de Silo Ceballos.